Estamos empeñados en una guerra, no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y contra malicias espirituales en lo alto. En el conflicto de la vida debemos hacer frente a los agentes malos que se han desplegado contra la justicia. Nuestra esperanza no se concentra en el hombre, sino en el Dios vivo. Con la plena seguridad de la fe podemos contar con Él y Él unirá su omnipotencia a los esfuerzos de los instrumentos humanos para gloria de su nombre. Revestidos de la armadura de su justicia podemos obtener la victoria contra todo enemigo. Gracias por ver el video.